Estamos acá, como todos saben, es una asociación de ciegos adultos con la que este municipio se comprometió con un subsidio mensual. El que no lo está cumpliendo. Ya estamos a 20 del mes y no nos quieren abonar. Este es un capricho mal intencionado. No entendemos por qué, dónde está la mala intención, por qué lo hacen. Será porque siempre logramos nuestro objetivo. A lo mejor eso los pone un poco molesto, ¿no? Y será porque siempre nos apoya la gente, nos apoyan los contribuyentes, la prensa. Y es vergonzoso que estén personas diabéticas, personas con tratamiento oncológico sin cobrar, personas en sillas de rueda. Y que hasta este momento no se haga efectivo el pago cuando sabemos que jueves y viernes estamos con paro bancario. Acá se cierran que nos van a pagar el día viernes. Lamentablemente vamos a ir a poder cobrar recién el día lunes 25. Para nosotros es muchísimo. Tenemos compañeros que le cortaron ya la luz, le cortaron el gas. No tienen para dar de comer a sus hijos. No tienen para comprar medicamento. Continuar con esta medida de fuerza. Vamos a continuar acá, Macarena, cortando la escalera. Acá no sube ni baja nadie. Hemos pedido disculpas a la gente, a los contribuyentes, que nos entiendan. ¿Cuánto es el monto que se les adeuda a ustedes, Nieves? 30 mil pesos.